Padre IDI.com presenta El Año Josefino 21 de noviembre ¿En qué sentido San José puede llamarse Consejero de Dios en la Tierra? José fue admitido en el Divino Consejo, en el negocio más arduo y más secreto que se ha tratado jamás. Era varón de la casa de David, dice San Bernardo, y de aquí es que halló Dios en él como en otro David, un varón admirable, cortado al talle de su corazón, al cual seguramente pudo manifestar el más sagrado y encubierto secreto de su corazón, y a quien como a otro David, manifestó las cosas inciertas y ocultas de su sabiduría. Y llama cosas inciertas, las que a nuestro juicio lo son por ser tan secretas, aunque para el de Dios son manifiestas y ciertísimas. Sólo Cristo en el cielo se llama Ángel del Gran Consejo, como dice Isaías, porque sólo Él entra en el Consejo de Dios por una de las tres divinas personas. Y sólo José en la Tierra, entre todos los hombres, puede llamarse Ángel del Gran Consejo, porque Él sólo entre todos ellos, por ser Ángel en la pureza y dignísimo de toda confianza, entró en el Consejo de la Trinidad de la Tierra, por ser una de ellas. Y ya en otro lugar queda dicho, que Jesús, María y José son las tres personas de esta Trinidad de la Tierra. Otro José tuvo la ley de naturaleza, varón eminentísimo y de gran santidad, a quien Dios también reveló grandes secretos, pero no tiene que hacer con el nuestro, porque, como dijo el melifluo Bernardo, a aquel fue concedido la inteligencia, en ministerios de sueños, pero a nuestro José, aunque en sueños se le hacían las revelaciones, no eran sueños los que le revelaban, sino sacramentos del cielo, concediéndole no sólo el conocimiento, sino también la participación de ellos, porque no solamente era admitido al Consejo, donde se trataba el secreto, sino que también entraba a la parte en la ejecución del misterio, de la manera que arriba queda declarado. Aunque es verdad, que también a los apóstoles admitió Dios a su divino Consejo, revelándoles sus secretos, pero en dos cosas les hizo ventaja en este particular el Santo José. La primera, en que fue primero que ellos en gozar de este privilegio, de tal manera, que cuando ellos comenzaron a ser novicios en la noticia de estos misterios, ya José podía ser jubilado. Y la segunda, que a ellos les revelaron estos secretos, para que los divulgasen por medio de la predicación, según aquello que dijo Cristo. Lo que dices en la oscuridad, habla en la luz, y lo que oyes al oído, proclama en los tejados. Pero a San José se los reveló, para que los encubriese y tuviese en secreto, lo cual es más dificultoso y argulle mayor confianza. Y así tengo por cierto, que según es grande la dificultad que hay en guardar secreto, como se colige de algunos lugares en la Sagrada Escritura, no menos mereció San José encallar y tener encubiertos los secretos que le encomendaron, que los apóstoles en predicarlos, porque su obediencia, en cuanto a esto, fue en materia más dificultosa. Oración San José, interceded por mí, y no ceséis de pedir al Señor, que mi último suspiro, sea un acto de intensísimo amor a Jesús, de filial confianza en María y de dulce abandono en vuestros paternales brazos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la eternidad. Amén. La Virgen nos acompaña. Amén. 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 Gracias por ver el video